Estás acostumbrado a darlo por hecho. Puede que hoy ya no se valore apenas. Pero nunca descuides darlas cuando alguien haga algo por ti. No debe importarte que sea el taxista, la dependienta, el mecánico o alguien que espera a que entres tú también en el ascensor. El mero hecho de que nos hagamos la vida más fácil ya debe agradecerse. Y sabes que nadie te obliga, que quizás lo veas como una costumbre que sale de tu boca sin darte cuenta, pero que hace bien a un nivel interno en cada uno de nosotros. Dar las gracias significa que alguien ha hecho que la vida sea un poco menos difícil, por unos segundos al menos. Que no estás solo o sola en esta modernidad que deja de lado los valores y principios. Porque ahora parece que nada importa, que todo es relativo. Que el sálvese quien pueda es la actitud imperante que nos domina. Como único modo infalible de elevarte bien alto en la escala social. Donde el fondo importa menos que la forma. Donde el aparentar es lo que te hace ver valioso. Pero no vuelvas a caer tú también en el engaño. Y tampoco seas demasiado duro contigo mismo, la ilusión es demasiado poderosa y requiere trabajo diario. Esa idea psicopática de que eres valioso si solo piensas en ti, si brillas socialmente y tienes a gente adorándote, está a años luz de lo que verdaderamente es nuestra naturaleza. No es por educación, tampoco por humildad que debas darlas. Es por empatía y porque sientes también lo que siente el otro. Porque ese faro en la niebla, ese gesto de ayuda en una circunstancia adversa, tanto si hay dinero en medio como si no, te recuerda que después de todo somos humanos. Que nos necesitamos unos a otros. Que puede que en algún momento podamos cambiar entre todos el curso de la historia. Porque ya nos hemos hecho suficiente daño. Estás viendo cada día la infelicidad en ti mismo y en los demás conforme nos alejamos más y más de nuestra esencia. Porque sabes que ser humano no es tan excesivamente complicado cuando conoces las reglas de juego. Que el ser humano es bueno por naturaleza. Que si nos complicamos la vida a nosotros mismos y a los demás es porque tenemos miedo, envidia, rabia, celos y demás sentimientos negativos que gobiernan nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Dejamos que todo eso nos ciegue hasta el punto de olvidar que hay otras maneras de hacer las cosas. Aquella que trajiste al nacer. Aquella que agradeció a tus padres y a toda la gente que te trató bien y te cuidó. Sobre todo en tus años de más vulnerabilidad. Y no se te olvida en absoluto agradecer más todavía cuando sabes que hay muchas personas que no han tenido tu suerte. Algunos han podido salir a flote y otros no. Quizás por aquello del libre albedrío que permite que las circunstancias al menos no tengan por qué condenarnos irremediablemente. Y eso mismo también te ha ayudado a ser más comprensivo con la edad. A entender a las personas que conoces y que te hicieron daño en el pasado. Y aunque lo injustificable jamás dejará de serlo, podrás por lo menos liberarte de la carga del recuerdo de ese dolor. Y quedarte con un agradecimiento porque ellos te enseñaron la otra cara de la moneda, la persona en la que pudiste convertirte y afortunadamente no fue así, por suerte o por destino. Después de todo, agradecer levantarte cada mañana con salud, tener a los tuyos cerca y poder seguir corrigiendo errores es una oportunidad que algunos pierden antes. No se trata de conformismo, se trata de tomar responsabilidad en tu vida, dejar el victimismo y pasar a la acción. A dedicarte a hacer todo aquello que depende de ti para que al menos desde tu microcosmos, las cosas puedan ir mejor. Repito, agradece a la vida por estar aquí, a tu gente, a los que no lo son y te ayudan a valorar más a los primeros, a los que te hacen ver todo aquello que aún has de sanar, a los que te dan un servicio que tú de buena gana pagas con dinero, al que se aparta de la acera cuando vas cargado de bolsas, cuando te cede el paso otro conductor, a todos. Y a aquellos desconocidos y desconocidas que dedican unos minutos de su vida para hacerte un comentario cariñoso y de apoyo en un vídeo de tu canal de YouTube, a pesar de que aún sea pequeño y que demuestra que lo hacen de corazón. En fin, no olvides todo esto, que siempre sea una parte más de tu brújula para mantener la paz. Un saludo lobos. Y gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!